Buenos días, estudiantes. Hoy, miércoles 9 de junio del 2021, continuamos con la asignatura de Lengua y Literatura. En este día vamos a conocer qué es un poema. Se denomina poema a la composición literaria escrita en verso, que pertenece al género de la poesía. Y cuya estructura métrica se encarga de la formación rítmica. Otra manera de emplear este término es para referirse a una situación o cosa que se considera esperpéntica, fuera de lugar o particular en un sentido negativo. Por ejemplo, después de perder el partido, su cara era un poema. En consecuencia, existen varios tipos de poemas, entre ellos los que están escritos en verso o en prosa, y cuyas estructuras internas varían según la rima y el ritmo. Vamos a ver lo que es una rima y los tipos de rimas que nosotros vamos a conocer. Bien. La rima, dice, es uno de los elementos más llamativos del ritmo de un poema, pero no es el único, ni tampoco es imprescindible. De hecho, hay poemas sin rima. La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso. La rima puede ser consonante o asonante. bien, vamos a ver los tipos de rimas. Hay dos tipos de rimas, el asonante y el consonante. El asonante solo coincide en las vocales al final del verso. Ejemplo, a todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. En cambio, en la consonante se coinciden las vocales y las consonantes. Ejemplo, todas las flores de la granja tienen pétalos naranjas. Entonces, aquí ya tenemos una consonante. ¿Por qué? Porque están coincidiendo, ¿verdad? Las vocales y las consonantes. Si algún verso no rima con otro, se llama verso blanco o suelto o libre. Vamos a desarrollar la primera actividad. Dice, uno, leo estos poemas en voz alta y respondo a estas preguntas en mi cuaderno. Vamos a leer el poema. Historia de un perrito. Regalaron a los niños un cachorro de seis días. El perrito casi no andaba ni veía. Le criaron con biberón y puré de salchichas, pero no lo acariciaban. Le estrujaban, le estrujaban. Le preguntaron, ¿qué paliza el perro a los niños? Y dijo el perro ladrando en voz alta, que quien lo escuche se asoma. Me dan ganas de dejar de ser el mejor amigo del hombre. Pasó días sin beber nada, sin comer algo. El perro cambió de raza, parecía un galgo. Le recogió un viejo mendigo. Le dijo, voy a ser tu amigo. Bien, dice. Una vez que ya hemos leído el poema en voz alta, vamos a responder a las preguntas. La primera. ¿Qué tema trata el poema Historia de un perrito? Ahí deja un espacio para que respondas a la pregunta. Segunda. En el fragmento Los ratones, ¿qué sucede con la rima? También deja espacio para que respondas. Tercero. Del poema, las palabras crea otro verso más. A partir del verso final, busquemos juntos palabras para hablar. Entonces, esa va a ser tu primera actividad que vas a ponerla en práctica. Vuelvo a repetirte. Primero leo estos poemas en voz alta para luego responder a las preguntas. Vuelvo a repetir el poema. Historia de un perrito. Historia de un perrito. Regalaron a los niños un cachorro de seis días. El perrito casi no andaba ni veía. Le criaron con mi verón y puré de salchichas. Pero no lo acariciaban, le estrujaban, le estrujaban. Qué paliza el perro a los niños. Y dijo el perro ladrando en voz alta, que quien lo escuche se asombra. Me dan ganas de dejar de ser el mejor amigo del hombre. Paso días sin beber nada, sin comer algo. El perro cambió de raza. Parecía un galgo. Le recogió un viejo bendigo. Le dijo, voy a ser tu amigo. Mira como aquí tenemos ya el poema leído, ¿verdad? Ahora vas a responder a estas preguntas. La primera dice, ¿qué tema trata el poema Historia de un perrito? Deja de espacio para que puedas responder. La segunda, en el fragmento Los ratones, ¿qué sucede con la rima? Deja de espacio para que puedas responder. Del poema, las palabras crean otros versos más a partir del verso final. Busquemos juntos palabras para hablar. Bien, continuamos. Aquí tenemos más poemas que te voy a leer. Les alegraba, les hacía niñerías los niños al perro. Les hacían perrerías. Creció el perro paso a paso y los niños ya no le hacían caso. Cuando la familia se fue de vacaciones, le abandonaron en la carretera entre unos camiones. Vamos a continuar. Te cortaré el flequillo y serás mi lazarillo. El perro movió el rabo, estiró el hocico, movió la nariz. Por primera vez fue feliz. Autora de este poema, Gloria Fuentes. Vamos a ver ahora el poema de los ratones. Juntaronse en los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato de disputa y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andaba el gato con él. Librarse mejor podrían. Este poema de los ratones, autor Félix López de Vega Carpio. Y vamos a ver el otro poema, Las Palabras. Tenemos palabras para vender, palabras para comprar, palabras para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido. Busquemos juntos palabras para hablar. La autora de este poema, Gina Rodari. Vamos a responder a el numeral número 13. Dice, del poema de las palabras, escojo los versos que más me gustaron y los transcribo a mi cuaderno. Ya, del poema de las palabras. Deja un espacio para que puedas transcribir. Sí. El numeral cuatro dice, leo el verso, me dan ganas de dejar de ser el mejor amigo del hombre. Reflexión. ¿Por qué perrito dice esto? Opino. Acerca de la responsabilidad de cuidar y acompañar a una mascota. En mi cuaderno escribo un párrafo para compartirlo con mi familia. Para que reflexionemos junto acerca de este tema. Pregunta número cinco. Observo la rima en el fragmento Los ratones. Y describo con mis palabras, ¿qué es la rima? También dejo un espacio para que pueda responder a dicha pregunta. Reflexión sobre el aprendizaje. ¿Qué diferencia a los poemas de otros textos? Vas a hacer ahí una reflexión. Y luego, evalúo mis aprendizajes. Aquí hay dos preguntas dentro de ese rectángulo. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las características de un poema en ese espacio que te estoy indicando? Tienes que responder. Claro, el rectángulo tiene que hacerlo más grande. Segunda pregunta. ¿Cuál de los tres poemas me gustó más? ¿Por qué? Para responder aquí en este espacio tiene que ser más grande el rectángulo. Bien, estudiantes. Como todos los días, mis consejos de que te cuides, tienes que ser obediente con tus papitos y también tienes que colaborar en la casita. Así, vas a realizar las tareas y recuerda que tienes que enviármelas para poderte calificar. Nos estamos viendo el día de mañana jueves. Chao.